Señores, ante la paralización de los trabajos de construcción de la escuela del sector norte, también en Dajabón, residentes de ese lugar se lanzaron a las calles en vigilia con incendio de velas pidiendo la terminación de esa escuela. Es que según los representantes de juntas de vecinos, centros de madres y otras organizaciones que hemos consultado, la obra lleva más de un año paralizada por una deuda de más de 16 millones de pesos a los ingenieros. Según manifestaron, los niños deben caminar unos 3 a 4 kilómetros para recibir las clases, enfrentándose al peligro de la carretera, ya que hay que cruzar una avenida para llegar a ese destino. Es cuatro años que se le dio inicio a la escuela, sin embargo, tiene un año paralizada porque supuestamente al ingeniero que está construyendo la obra se le deben 16 millones de pesos. Ahora, con el nuevo sistema que ha implementado el Ministerio de Educación, han quedado, con ese cambio bruto que ha hecho Educación, han quedado los niños de este barrio a céfala. ¿Por qué razón? Porque el Colegio La Itagracia ya no puede dar clase a esos niños. Hay problemas ahora porque la mayoría de los niños de este sector no tienen todavía dónde van a estudiar. Y ya sabemos también que las construcciones de las escuelas fue definitivamente, creo que, pasado a obra pública, que es quien tiene que ver con las construcciones de la escuela. Entonces, estamos haciendo un llamado al presidente Danilo Medina para que, por favor, atienda nuestra necesidad, que es una necesidad justa. Debido a la situación, hacen un llamado a las autoridades educativas y al Ministerio de Obras Públicas, ya que dicen que falta menos de un 25% para que pueda ser terminada esa escuela, que es un asunto ya de decisión política.